Muchas gracias. Gracias. El derecho a la libre expresión, dice la Constitución, se encuentra limitado por tres aspectos. El primero, el orden público. Uno no puede salir aquí a la calle a incitar a una revolución y desconocer el régimen constitucional vigente. Eso no lo cubre el derecho a la libre expresión. Segundo, la libertad de expresión se encuentra limitada por los derechos de los demás. Yo no puedo venir aquí a insultar a nadie porque automáticamente, por injuria, por calumnia, me voy a la cárcel. Y tercero, el derecho a la libertad de expresión se encuentra limitada por su propio contenido. Entonces, yo no puedo tomar contenidos que son de otra persona, sin su autorización. Y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la Corte Constitucional. Brevemente, el derecho de autor también es un derecho fundamental. Yo creo que en el tema del debido proceso se puede mejorar. A mí me parece que sí es una preocupación legítima el hecho de que se bajen textos o contenidos sin escuchar a quien los subió primero. Yo creo que el proyecto de ley no habla en ningún momento que una vez se reporte esa información, el proveedor o el prestigio del proveedor tenga que bajarla automáticamente. En ninguna parte del proyecto se dice eso. Se dice que cuando tome la decisión de bajarla, notifique. Y yo creo que se puede hacer una aclaración en el sentido de matizar eso y decir, espere a que le respondan de un plazo razonable y si no le responden, bájela. Además que, yo quiero resaltar aquí una cosa, la última palabra no la tiene aquí quien denuncia, la última palabra la tiene quien suba el contenido. Y si yo subo un contenido con solamente decir que no estoy de acuerdo en que me la bajen, el contenido se tiene que mantener. Y si quien me acusó está en desacuerdo con mi observación, que vaya ante el juez. Entonces, con lo cual yo creo que si hay un equilibrio y hay una ponderación muy, muy, muy razonable. Hay más temas que se pueden mejorar. Yo creo que sí hay que afinar el tema del procedimiento. Se puede afinar el tema de la sanción penal. Se puede mejorar el tema de la notificación, la forma como se debe realizar. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por sus aportes. Luis Alejandro Bernal, de Red para Todos. En este momento decir algo sería muy apresurado. Hay que leerla con calma para sopesar sus posibles consecuencias. Particularmente no entendí la explicación de alguna de las modificaciones. Un paréntesis. Este proyecto de ley con estas modificaciones se llamará en internet numeral ley barreras. Cerrando el paréntesis. Cerrando el paréntesis. Parece que todavía el problema que me preocupa, que todavía está el problema que me preocupa. Por lo tanto, voy a leer lo que tenía preparado para la ocasión. Escribo. Hago fotografía y desarrollo software. Todas actividades que son cobijadas por el derecho de autor. Por ello, la llamada ley Lleras me preocupa y mucho. Pero no debería aplaudir el proyecto de ley por esa razón. No me malentiendo. Los derechos de autor deben ser protegidos. Y en eso estoy plenamente de acuerdo. El problema es cómo se protegen esos derechos. Les daré un ejemplo. Yo tengo un fotoblog. Tal vez lo conozcan. Si no, les recomiendo pasarse un rato viendo fotografías. Pero volviendo al tema, supongan que inscribo el fotoblog en un concurso. Hay varios concursos muy prestigiosos que no solamente tienen unos muy buenos premios, sino que ganar representa un trabajo muy bien rehumilado por muchos años. En ese concurso también se inscribe mi principal rival. Él es una persona no muy respetuosa de la sana competencia. Le gusta ganar a cualquier precio. Su frase favorita es, el fin justifica los medios. Mi rival se entera que yo también estoy concursando. Y también de que hay otros concursantes que son fuertes competidores. Siendo consistente con su escala de valores, él piensa. Debo sacar a mi enemigo y a esos otros de la competencia para poder ganar. Malditos, ¿cómo se atreven a hacer mejores fotos que yo? Y en ese momento piensa en la llamada ley Lleras. Si le envío una carta a la ISP diciendo que soy el titular de los derechos de autor, de todas las fotografías del fotoblog puedo hacer que lo volquen durante el concurso. Piensa en voz alta y mientras se frota las manos, una chispa de magnanimidad se asuma en sus ojos y la clásica risa maligna retumba en su guarida. Efectivamente lo hace. Envía una carta a la ISP con todos los términos legales. Se toma varias horas para llenar el formulario de la ISP impecablemente. Él asegura que el derecho de la fotografía es suyo y que tiene pruebas irrefutables. Lo cual sabemos que no es cierto. Pero ¿cómo hace la ISP para saberlo? La ISP no es experta en tales temas. No es su negocio. Acto seguido, la ISP consulta con sus abogados. Realmente no podemos saber si es verdad lo que dice este señor. Pero si no cerramos inmediatamente, el sitio estaríamos incurriendo en corresponsabilidad del delito. Nosotros recomendamos cerrarlo. Dicen con total seguridad los abogados. Y el sitio es cerrado. Y por más que envíe cartas explicando que lo cierren, que estoy participando en un concurso y que además tengo pruebas, estas irreales, ellos no pueden restablecer la página. Señor usuario, como establece la parte de procedimiento de la ley que regula la responsabilidad de la ISP, usted debe probar ante un juez que usted es titular de esos derechos. Nosotros cumplimos con nuestra parte y ya está fuera de nuestro alcance restablecer los contenidos. Dicen los abogados con la misma seguridad. Y la risa de mi rival inunda todo el volumen de su guarida. Ya no se puede hacer nada. La fecha del concurso pasa y yo todavía estoy intentando probar que soy inocente. Puede que mi rival tampoco ganara. Pero el daño está hecho. Y aunque le ponga una contrademanda y la gane, ¿cómo puedo demostrar ante un tribunal que mi fotoblog hubiera ganado el concurso? En el mejor de los casos se me compensa con un poco más del valor del premio. Pero, ¿y el prestigio que no se ganó? ¿Cómo se puede valorar? ¿Y los futuros trabajos muy bien remunerados como que en consecuencia del premio? ¿Todo mi trabajo de año? Se desvanecen en vacío. Muchísimas gracias. Seguimos con Alejandro Delgado, asesor ministro de las nuevas tecnologías de la información. Muy buenas tardes ya. En nombre del ministro Diego Molano, pues agradecer la participación del ministerio en este escenario. Y, bueno, una aclaración a la última ponencia. Y es que cuando uno, digamos, la historia va muy bien hasta un momento. Y es que cuando alguien dice, voy a hacer la competencia desleal, voy a notificarle al ISP, el ISP borra efectivamente, el abogado le va a decir, pues recomiendo borrar. ¿Usted tiene el derecho de decirle al ISP que lo restaure y él sí lo va a restaurar en 14 días? Ese es el punto. Pero a eso iba. A eso va uno de mis comentarios. Ya va mis comentarios. Pero el punto es que el procedimiento, pues, o sea, no es que toque esperar esto a un juez. Entonces, toca un poco de días largos, pero el punto es que el procedimiento es como estoy diciendo y no como te estaba diciendo. Un punto importante respecto a qué. Al ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. ¿Por qué le interesa al ministerio todo este tema? Porque nosotros sí, efectivamente, estamos, como bien lo dijo Pablo, enfocados a que Internet sea de diario uso para todos los colombianos. Internet es indispensable para todo. Para productividad, para educación, para entretenimiento, para absolutamente todo. Nuestra meta, efectivamente, es pasar de 2.2 millones de accesos a 8.8. Ya vamos un poco más de 3 millones a datos de hoy. Eso implica uso o posibilidad de uso de Internet. Pero nosotros no solo estamos enfocados a dar la infraestructura. Estamos enfocados a mirar tanto la oferta como la demanda. Lo cual implica fomentar la industria de contenidos digitales local. Y esa industria de contenidos digitales la vamos a implementar. Vamos a hacer una gran política que los invito a ver la mañana. Mañana sale en la página del ministerio o en la página vivedigital.gov.co la nueva política de contenidos digitales de Colombia. La nueva y la única que ha habido en los últimos años. ¿Esto qué implica? Que vamos a hacer todo lo posible para que la industria colombiana de contenidos sea una industria de talla mundial. Para eso vamos a tener muchos incentivos, muchas estrategias, pero un punto focal es proteger esos contenidos colombianos. Por esto el ministerio sí está de acuerdo con una ley que ampare los derechos de autor, ampare los derechos de los titulares y de los creadores de los contenidos que estamos fomentando. Fomentando. Dicho esto, no es que la ley esté, pues desde el principio la ley está siendo cambiada con mucha razón. Hay que hacer muchos pasos y este es un paso indispensable y muy positivo. Creo que sí podemos alcanzar a tener una buena ley en este momento. No creo que haya necesidad de cerrar este capítulo y volver a empezar.